¡Sí, Ancho! ¡Me espanto! Yo no, porque ya estoy acostumbrada a sus vídeos. Bienvenidos a el noticiero de RocoRox. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a RocoRox y a un nuevo video de... ¡Amigos! ¡Cómo ya pueden ver, tengo un invitado increíble de luz! ¡Genial! Y Mane, que está atrás de la cámara. Ya, Mane, atrás de la cámara, a tu lugar. ¡Mi bizcochito! ¡Mi bizcochito! ¡Mi bizcochito! Tengo que decirte que eres la petición número uno para tenerlo invitado en RocoRox tutoriales. Amigos, ella no ve a ningún youtuber, entonces no sabe que yo eché a perder una de sus recetas de gomitas de chamoy. Saben deliciosos y están súper, súper ricos. No tiene ni idea. Ya se le enseñé, pero no me hizo mucho caso. Lo vio así como que... ¡Ah, sí, bye! ¡Ah, qué... no te quedo. Es que escucho puro reggaetón en mi YouTube, entonces. ¡Desdúdate! ¡Enséñame tu cuerpo! ¡Enamórame! Te voy a abrazar. ¡Déjala! Perdón. Y bueno, yo tengo una sorpresa para ti, Mico. ¿Tienes una idea de lo que vamos a hacer el día de hoy? Sí. Para que ya preparé todo, mira. ¡Me da maquillar! Miren, amigos, y aquí tenemos todos los maquillajes que vamos a usar. Acabo de resaltar que yo no tengo idea que es todo esto, entonces va a ser un experimento muy genial. Ahí está el tutorial que Don Mane nos va a ayudar a ir pausando y así. Y el tutorial que vamos a seguir el día de hoy es uno de Mico y Miao, el donde se transforma en una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me hay Mico y Miao? ¿Qué? ¿Cómo es? Mico y Miao. ¿No es Mico y Miao? ¿Mio? Mico. Miao. Es que como tú no ves mis videos, yo tampoco me sé tu marca. Miao. Miao. Tienen que ver el video que hice con Rocco, donde lo maquillé y lo transformé de mujer y por eso él se va a vengar conmigo. Me va a dejar muy bien. Ay, yo olvido hacerlo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Me echaste nervioso? Sí. Y volvió hasta acá el pollo. ¡Perdón! Y bueno, amigos, para que no se haga más largo este video, vamos a empezar. Y las reglas aquí es que Mico no va a poder decirme nada. No, no, no. Al principio sí. Te tienen que desinfectar las manos. Está bien. Mira, mira, mira. Porque es marrano. No, siempre cuando vas a tocar la cara de alguien. Va para el baño y no se lavó las manos. Y después, si quieres, ya te pones crema. Amas la crema igual que yo, ¿no? Sí. Y bueno, amigos, ahora sí, comencemos. Para empezar, voy a hidratar mi piel con un serum para que quede suavecita. Ok, necesitamos un serum, amigos, entonces voy a localizarlo. ¡No me puedes decir! ¿Cuál de todo será el serum, amigos? Localizando... Este. A ver, entonces volteé a verme. Se agarra así nada más. Sí, pero casi no tiene, entonces vas a tener que hacer como chanchulita. Ok. A ver, vamos a poner como si fueras la virgen que llora sangre, andale ahí está, perfecto, ya, ya quedaste. ¿Cómo te limpio? ¿Dónde hay un kleenex? ¿Dónde hay un kleenex? A ver, a ver, a ver, a ver. No es cierto, ya sabía que encima... A ver, estos hombres con un poquito se divierten. Ya quedó hidratada su carita, perfecta, como paquista profesional, entonces siguiente paso. Yo no lo estaba comiendo, neta. Ay, perdón. Sabe como dulce. ¿Sí? Sí, está rico. ¡Sabe amargo! Ya se chupó los dedos, te dije que no podías ensuciarte. Posteriormente voy a aplicar una base de maquillaje y la voy a difuminar muy bien por toda mi piel. Te voy a aplicar como yo me pongo la BB Cream, entonces yo le hago un toque aquí, otro toque aquí, porque yo hacía teatro, no sé si alguna vez te he contado. Sí. Entonces como hacía teatro, me ponía BB Cream y me ponía polvito. Entonces sabes, si tienes una noción, me tiro el base en la mano... Ay, perdón. ¡DRAGO! ¡Ahhh! ¡Deja de espantarme! Vamos a hacerte la señal de la cruz, para que no te vaya a poseer un demonio en lo que hacemos en el tutorial. Es el huevo de dragón. Sí, parece un huevo de dragón y no precisamente los que ponen. Ya. ¿No te he visto un huevo de dragón? Disculpenme, solo los de mi novio. Exactamente se parece a lo que traes en la mano. Pero es como de otro color. ¡Ya no quiero saber! ¡Cállense! ¡Ahhh! 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 ¡Perdóname tu ojito, te piqué el ojo! ¡Ahhh! ¡Ah, bueno! Yo soy bien Masha. ¡Ah, bueno! ¡Más Masha! ¡Que rojo! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te hiciste? ¡Es que duele! ¡Listo! ¿Qué tal quedé, bebé? ¿Eh? 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 Pues pareces un pambazo o algo así. Ahora voy a poner un corrector en la zona de mis ojeras y lo voy a difuminar poquito. ¿Dónde hay corrector? ¿Cuál es el corrector? Dios mío. A ver, esperen. Denme un segundo. Una hora después. ¿Ya cuál es el corrector? Este. Ah. Este corrector va a ir en las zonas de tus ojeras. ¿Cómo lo pongo así o directo? No sabes, ¿verdad? A ver. Él dijo que no le dijera. Estás bien. Estás viendo el tutorial y no lo ves. Ja, 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 ja. Está ciego. A ver. Ahí está. Ojera. Ojera. Y me acuerdo que cuando me maquillaste, me pusiste en el bigote. Entonces te voy a poner tantito en el bigote. Te estás diciendo bigotona. No, porque me hago la depilación. Ya no tengo bigote. Y ahí va. Cierra los ojitos, no te vaya a sacar el ojo. ¡Ciérralo! ¡Que lo cierren! ¡Es que no se cierran! ¡No se cierran! ¡No se cierran cuando difuminas el correcto! Es que bueno que tenías un poco de experiencia, eh. Me distraes. ¿Cómo va? ¿Ya se parece al tutorial? Sí, igualita. Su vitílico está hermoso. Después voy a utilizar un contorno, o una sombrita café, o una paredita café que tú tengas. Y lo voy a poner sobre mi nariz, mis pómulos, mi frente y un poquito abajo de mi rostro para afinarlo. Eso es muy divertido, amigos. Necesitamos un contorno. ¿Cuál es el contorno? Aquí está. ¡Es perfecto! Vamos a agarrar una de estas brochas y con este color que está aquí. De nada sirvió que le sacara las otras brochas. Vamos a agarrar este color. ¿Cómo le hace yo? Vamos a agarrar este color acá. Y así. Después, mami, mira lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar una línea acá. Yo quiero la cara de las Kardashian, eh. Vamos a poner una pequeña rayita de este lado. Así, mami. Y después vamos a poner otra pequeña rayita aquí en el pecuezo casi. Vamos a darle un poco de color porque tiene la cara como de pambazo, tú. ¿Por el gordo o por el gordo? La dos, mi amor. La dos, mi amor. Mira nada más que preciosa. Ahí aparece Kimberly Loaiza. Por lo bonita. Por lo bonita. Vamos a poner un poquito aquí. No, la verdad es que ahora que ya entré a cursos de maquillaje profesional, soy una artista. Puedo ver mis errores del pasado. Ok. Después. Y lo voy a difuminar. Ahora tenemos que hacer algo muy divertido y es... Tomar el huevo. Lo mene... ¡Roco! ¡Ya! Oye Rocco, mientras estás difuminando, cuéntanos el chisme eso de que te gusta Karen Polinesia. ¡Que es Lesslie! Bueno, ¿qué es Lesslie? Cuéntanos, ¿por qué te gusta Lesslie Polinesia? Porque está bonita. Muy guapa. ¿Qué te gusta más de ella? Ya cállate. Ándale, cuéntanos. ¿Queremos saber todo tu amor? Sí, yo también quiero saber. ¡Guau! ¿Ya vieron amigos? ¡Este truco es increíble! Yo no me había imaginado que con esta esponjita quedara... O sea, se ve como... Como si fueras un... Un títere. ¡Andas! A la perfección. Mírate nada más, mami. Quédate bellísima. Yo todavía no me he visto, eh. No sé ni qué onda. Abajo de mis ojeras voy a poner polvo traslúcido o polvito de arroz. Y también aquí abajito. Ahora tenemos que localizar un polvo traslúcido. Miren, aquí está algo que dice yo soy polvo. No. Tiene cara de... Ese no es el polvo traslúcido. No, este no es el polvo traslúcido, amigos. A ver, aquí este sí tiene... No, ese no es polvo. Dos mil años más tarde. Mhhhhhhh. Ah, ya encontré polvo. No diez, vamos a echar un poquito de polvo traslúcido, vea. Y ahorita entonces... ¡Me cayó en mí! Eso te pasa por maldosa. Vamos a tomar un poquito de polvo, vea. Y vamos a ponerlo aquí. Y... aquí. Perfecto Mira nada más Rocco de maquilla, nueva gestión en el canal Rocco cubano de maquilla Corazón A mi me encanta hablar como cubano Todo el video me estaba hablando como cubano Me estaba hablando como cubano Y lo voy a dejar reposar un poco En lo que me pinto los ojitos Vamos a dejarlo reposar Amigos, y que tenemos que hacer mientras dejamos que repose Píntalo Baila Ahí dije que mientras tú repos, tú pintas tu ojo Está bien Me voy a aplicar un primer en mis ojos Ok, el primer, venga primer ¿Dónde está el primer? ¡Aquí! Este es el primer Entonces vamos a poner el primer en su ojito Con cuidado porque no le vamos a sacar el ojo, ¿verdad? Me quedo tuerta No, ¿para qué quieres? Me la cobran como nueva Y mira que es algo muy cara Y después de que le ponemos... Lo haces así con tu dedita Así como de vida Eso Ahí está Y posteriormente una sombra negra Solamente en la esquinita Y lo vamos a difuminar bien Y ahora vamos a tomar el color favorito de todo el mundo Que es el color negro Con esta brocha se ve coqueta Yo no sé si... Yo no sé si sea para los ojos, ¿verdad? Pero pues se ve coqueta Así que la vamos a usar, ¿por qué no? Y vamos a ocupar este color negro intenso Que está aquí negro alma de rojo Vamos a tomar un poquito Entonces lo vamos a poner en su ojito Mira nomás que precioso Anda, sí, mi amor A ver, a ver Es en la mitad nomás, ¿verdad? Vamos a ponerlo como así No, que ni nada sirve Que no nos explique En la esquinita En la esquinita ¿Cuál es la esquinita? La esquinita de... ¿Cuál es la esquinita del ojo? Esta Sí La que tienes hacia abajo Este hombre tiene todo hacia abajo A ver ¡Oye! ¿Qué tal se ve? Arribita le puedes poner una sombra café Para que se difumine mejor Sombra café encima No sé cuál de estas es café, amigos Yo supongo que este es un tono de café Entonces vamos a agarrar un poquito No, y luego de ese que agarre Que me dice No, esa El caballo Nunca le digo De la mitad del ojo hacia adentro Voy a aplicar corrector ¿Cuál era el corrector? ¡Ya se me olvidó! Vamos a poner entonces corrector Con el dedo Porque todo es mejor con los dedos ¿A poco o no? No Ahí está Tantito corrector aquí Y tantito corrector acá Perfectísimo Voy a esperar a que seque tantito Esperamos que se seque, amigos Así que tenemos que hacer mientras esperamos Bailar ¡Bailar! ¿Ya se secó? No Otra vez ¿Ya se secó? No Bueno, ya se secó, amigos Vamos a pensar que ya se secó Y le voy a poner sombra morada en medio Y en la zona del lacrimal Sombra rosa Ahora necesitamos sombra morada Pero creo que soy daltónico Según yo Ahorita ella una morada Ah, mira nomás Vamos a agarrar bien recio Lo cargamos bien, ¿verdad? Acá nuestra querida modelo Tiene su piel bien grasada Tiene su piel bien fea Se nota que no se... ¡Grasada! ¡La tengo seca! Pues estará seca de otros lados, mi amor Porque la... Yo de seca no tengo nada No voy a abrir los ojos Porque te los voy a sacar, mi amor Oye ¡El ojo! ¡Con la brocha! A ver, vea para arriba Esto es de mi cosecha Esto no está en tu tutorial Por eso no te quedan los tutoriales Mira, ¿qué tal se le ve? Guapa ¿Ya se ve bonita? Sí ¡Otra vez va a oler a sope! ¡Este nombre tiene mucho! ¡Perdóname, perdóname! Se está pudriendo Y después la sombrita negra Necesita hacer un poquito más darks ¡Hola! Este maquillaje queda perfecto para toda ocasión Para una cita, una génera casual con la familia Un bautizo Un bautizo Una boda Un picnic Hay un chapultepe para ir arrema a la lancha, ¿verdad? Ya, ahora sí ya quedas ¡Camillito! ¿Qué tal se ve? Ya soy darks ¡Tú no puedes ser darks! Y posteriormente ya voy a quitar el polvo que puse anteriormente ¿Cómo quitamos el polvo? Con esta, ¿verdad? Ah, sí Y que huele al polvo Cuando lo haces así salen llamitas o algo No, es la magia de que estoy haciendo arte Perfecto Voy a delinear muy bien mis cejitas Voy a pintarte la ceja entonces Ya no me acuerdo cuál brocha estaba usando Vamos a usar esta Voy a pintarte la ceja en un ton café Porque el café está en tendencia Bueno, que agarre el rojo Que agarre el rojo para el café Es el rojo, vino ¿Eso es café? Mira, ya te dejé chueca porque te moviste Acá un poquito de romana A ver, deja Dramática No Deja Agua así Me voy a poner rubor en mis mejillitas Y al ladito un poquito de sombra morada Y la voy a difuminar para que combine con mis ojos ¿Por qué me puse sombra morada en los pómulos? ¿Este rubor? Rubor Muy bien Vamos a ocupar rubor Ay, ¿cómo se abre esto? De el otro, ese es el otro lado De el otro lado Es Ah, ya Y vamos a agarrar la brocha número 40 Y entonces vamos a poner así a toquecito precioso Exacto ¿Cómo te sientes? Bien Yo me siento bien Confío en que me veo bien Te ves muy bien Te ves muy bien Voy a aplicar un labial morado Ay, tengo un pésimo pulso amigos, discúlpenme Yo también A ver ¡Roco! Ahora sí, ya no me espantaste tanto Ya te agarré la estornuda Pero en mi cara no No, me espantaste el estornudo, mijo ¡Qué bueno! ¡Roco! Ay, ya no se asusta No, ya Ya pasaste de moda, perdón Y vamos a ponerle un toque de este morado intenso aquí al centro Porque para dar como profundidad Ay En el centro, profundidad Oye, oye eso No tiene nada de fundamentos de ilustración No da profundidad en el centro No A ver, dale Y en las esquinitas un labial negro Ay no, nos equivocamos amigos La profundidad se daba en esta parte de aquí A ver, vamos a poner No pasa nada Todo se soluciona Se corrige Vamos a poner del supositorio encima Tratando de tapar Todo lo que hicimos mal Ya ven que todo poniéndole capas encima Se cubre bien Si es en la cocina También va a ser aquí, ¿verdad? Ya, ya No se nota nada Y entonces Con este que es más oscuro Vamos a darle profundidad Acá Y un poquito de rímel Ahora tenemos que ponerle rímel amigos Y esto es la cosa más sencilla del mundo Vamos a procurar no extirparle el glóbulo ocular ¿Qué? Vamos a procurar Eso Pues en la pestaña, por Dios ¡Perdón! En la pestaña, por Dios En la pestaña Ya se quita con esto Ya no pasó nada aquí Voy a poner tantito iluminador En mis mejillitas Y en la punta de mi nariz Ya casi terminamos, ¿cierto? Aquí está el iluminador precioso Vamos a ocupar iluminador precioso Esto lo vamos a ocupar con los dedos No, no es cierto Con la brocha del número 42 ¿Qué es esta? Todas son 42 ¿Y cuál es el iluminador? Estos dos El que brilla Vamos a ocupar este Que es más... Más kawaii Y vamos a ponerlo aquí en la naricita Toda preciosa Ay, mira Es como echarte diamantina ¿No sería más barato ponerte diamantina? Brillas Y brillas tan linda Y brillamos juntos ¡Ya te miras! ¡Ya te miras! ¡Ya quedé! ¡Ya fue todo! ¿Cómo te sientes? Guapa, guapísima Te ves increíble Para no haber maquillado a nadie nunca en mi vida Yo siento que no me quedo tan mal Aparte me siento más darks Tú no puedes ser darks ¿Lista? ¡Ya! ¡Es una bruja de verdad! ¡Ves! ¡Te dije! ¡No manches, rojo! ¡Ni bien! Pareces una bruja después de haber salido del after de brujas Después de haber hecho sacrificios satánicos Fui a comerme unos cuantos, bebé Honestamente, ya, la verdad ¿Quedaste bien? Pues no ¿No? No, me veo horrible ¿No es cierto? Ese tutorial no salió Yo no estoy de acuerdo con el Miku Y creo que me han estado de acuerdo conmigo En que esto es un rotundo ¡Fracaso! ¡Sí! ¡Fracaso! 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 O sea, yo creo que no te ves igual Porque, pues, faltó la peluca blanca Claro, es la peluca No, si estás lista para Halloween Es más, estás lista para tu iniciación en el satanismo ¡Ay! Bueno, amigos Y hasta acá llegamos al final de este video Recuerden pasar al canal de Miku ¡Pensate! ¡Más, perra! ¡Avíte! ¡No, es que... Peinate, peinate, mami ¡Mira, na, ma! Y ahora déjame peinarme Recuerden pasar al canal de Miku A ver el video que hicimos Porque, aparte de que... ¡Oye, ¿qué haces? Aparte de que me puso uñas para el 24 horas Y en uñas ¡No! También me maquillo de... Una sensual mujer en su vida Ya, soy maquillista profesional Y yo, mira, qué bonito ¡Eh! Mira, qué bonito Bronceadito ¿Para qué le gustes a Lenny? ¡Orecito! Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que estén apareciendo aquí Y si no me conocen ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Rocco Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Porque son muy sensuales ¡Es cierta! Y está bronceada ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!